A ver donde se encuentran mis grandes amigos, espero que les guste, que los disfruten, suena ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice? ¡Mucho guapa! ¡Ya estamos muy sencillos! ¡Uy! ¡Eso si! A mí me esperan un solo camino, a mí me esperan un solo camino, para irme para siempre con cuatro tablas, para irme para siempre con cuatro tablas ¿Cómo goza? ¡Grandes amigos! ¡Miguel Oriente! ¡Oriente querido! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Como dice! ¡Urban Pach! ¡Cómo goza! ¡Cómo goza! A mí me esperan un solo camino, a mí me esperan un solo camino, para irme para siempre con cuatro tablas Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre, Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre, Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre, Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre, Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre, Mi tumba siempre estará, escrito mi nombre Bien Carlitos, siempre hay que razonar Buen, buen, eso sí Goza, 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 todo el mundo Gracias